Pues yo nací aquí, me crié en el campo, pero venía todas las semanas aquí. Estudié aquí, solamente estuve fuera cinco años de la universidad y dos y pico que estuve casada en La Habana y entonces después mi esposo falleció y me quedé en Santiago. Para mí Santiago es superior a todos. Y yo, por poco que tenga que hacer, yo vengo a la parte del centro del pueblo y me siento feliz y contenta. Que los espirituales merecen que yo los quiera. El espiritual no es alegre, solidario y hospitalario como no hay otro, pero es que el santiespíritu es maravilloso. Yo creo que el hecho ese del aislamiento, de no tener un puerto, eso lo hizo crear características muy especiales. Una magia muy especial que tiene la parte vieja del santiespíritu, el río de Ayago, la iglesia mayor. Todos esos elementos son muy importantes para mí. Cuando hubo un ciclón que decía que venía con 300 y tantos kilómetros, con vientos de 300 y tantos kilómetros, vine por la mañana y yo que no he llorado nunca a nadie, vine y lloré por la iglesia mayor porque sabía que la destruía. Vine a despedirme de ella. Cuando me muera hay que echarme el río de Ayago, la ceniza, no al mar, ni mucho menos, el río de Ayago. Y bueno, yo soy así. Cuando uno se enamora, da la vida por ese amor y ese es el amor mío. ¡Gracias!